A ver, a ver tiernito, échale tierno A ver, tienes que pasar todo el garage Y te pinchan el lonche Mira, empiezas esta esquina Todo alrededor Y terminas en la esquina No, 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 que culo, vamos, vamos a ver, vamos a ver Tú también tiernito Los dos Ok, y si no la pasan, tienen que pagar el lonche Vamos, vamos, párate No, 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 oye, pero te van a pagar el lonche por una semana A mí me vale verga, yo pago Si, si baja, si baja, tiene que pagar el lonche Si baja, tiene que pagar el lonche Súbase Con razón, tu suegro no te quiere, loco No, 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 tiene que pagar todo el garage y te pagan el lonche Vamos a ver Y apura que no es para el futuro, maldito Te va a ver tu suegro, te va a querer, güey ¿Qué dijo? Te va a ver tu suegro, te va a querer Matar Y aquí no hay aseguranza, pendejo Ay, ay, ay Vamos a ver Nele, primo No, pero primo, por allá Todo alrededor, pero por allá Por aquí no, por aquí está fácil Es todo el garage Pero devuélvase para allá No, no, que mucho No, ningún principiante Ese vato más viejo que el diablo Échale, échale Todo el garage por allá Y terminas ahí otra vez Dale, mi tío Ahora se va a tener Se está acabando el tiempo, maldito Vámonos, vámonos Tiernito Tu turno Échale No, no, ya perdió el lonche No, ya lo perdió Ya perdió el lonche Tenía tiempo A ver, tiernito Si me subo, pero yo voy a durar más Tiernito, dale, tiernito No, no, si se la rifó el pirro Ese es mi pirro Eso requete pendejo Me acabo de hacer algo en todo Ya me dije que de subir ese subido Pero lo perdió Por eso te hizo caso Ahí tú parado dos minutos Eso es todo, mi tío Ahora si tiernito Si tiernito no la pasa Pierden el lonche los dos Si hace más tiempo Tiernito el paga lonche Mira, mi mano, tres minutos Ándale, cállate No, porque eran los dos Martín habló de los dos Yo también Yo también Yo también